¡Gracias! 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 ¡Como venía! ¡Toma! ¡Aplastó esa madre! ¡Como quedó todo desmadrado! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ya está adentro! ¡Aquí de este lado de la parte de atrás! ¡Ahí está el teléfono! Pues amigos, así se generó el choque de dos trenes del transporte colectivo metro de la línea 3, prácticamente la línea verde, y así era como vivieron los pasajeros ese momento terrible un momento que jamás van a olvidar y por fuera, estaban llegando los servicios de emergencia de manera inmediata rápidamente llegaban debido a que daban la clave 100 o la clave 3, que significa que todos los servicios de emergencia lleguen hasta el punto. Vamos a escuchar a mi entrevistado. No sirven de ni madres un chingo de personas allá incrustadas fue en el último vagón fue un poco, nada más se llevó la mitad del último vagón del metro en el túnel de de allá para acá de Protero a la raza. ¿Sabes si hay personas muertas? ¿Sabes si hay personas muertas? Muertas, o sea, me imagino que el conductor del primer tren pero en el último vagón que yo iba hay tres incrustados en los tubos 40 minutos hasta donde llegan para cortar corriente y todo o sea, que no mames también. Este hombre, pues con toda la razón enojado, espantado comentando que pues llegaron los servicios de emergencia 40 minutos después que obviamente empezaron a llegar pero fue difícil el acceso y la coordinación ahí vemos cómo está saliendo la gente por propio pie se reportaban 10 personas lesionadas después 20, después 30 y tantas y hasta las 59 que informaron los pues los hombres y las mujeres que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México ahí es como grabo la extracción de varias mujeres que pues fueron llevadas en camilla a diferentes ambulancias había una mala coordinación porque todos los elementos de paramédicos toda la gente de las ambulancias bajó, llegó hasta esta zona del túnel pero no había el operador para canalizar a estas personas lesionadas a un hospital debido a que todos estaban dentro del túnel ayudándole a salir a la gente ya después de varios minutos bueno, regresaron los operadores se tuvo que cambiar en varias ocasiones a las personas lesionadas de ambulancia en ambulancia para que pudieran ser trasladados a diferentes hospitales de la zona siete hospitales algunos de ellos el Rubén Leñero el San Angelín que está ahí en Chapultepec así fue como se canalizaron los servicios de emergencia a Magdalena de las Salinas y bueno, vemos ahí cómo están subiendo a esta mujer a otra ambulancia estaban pues bajo crisis nerviosa con golpes en el cuerpo golpes en el estómago la Secretaría de Ciudad Ciudadana con más de cien elementos de la policía inclusive la Guardia Nacional ahí vemos cómo están cargando los elementos de la policía todas estas camillas para ingresar a estas mujeres a las diferentes ambulancias ambulancias había pero no había los operadores que esto tiene que servir de ejemplo para que en una situación que se genere posteriormente que esperemos que no pues obviamente estén los operadores ahí para llevar rápidamente a las personas lesionadas hasta un hospital y recibir la atención médica ahí vemos cómo están sacando y sacando a elementos lesionados vamos a escuchar a esta persona llegó el otro por atrás y se impactó con el otro ¿Tú en cuál venías en el que se detuvo? en el que se detuvo en el que nos empujaron yo venía en el penúltimo cuando todo botó si se sintió muy fuerte el impacto nos aventó y si se sintió muy feo se fue la luz y harto humo harto humo pero olía muy feo harto humo hasta que empezamos a abrir ventanas y puertas yo vi ahorita somos 10 11 lesionados y 5 personas que estamos cortando la energía eléctrica y así es como nos empiezan a bajar así es como vivió este pasajero pues el impacto de un tren por alcance hacia pues prácticamente la parte trasera de otro de los vagones y siguen los servicios de emergencia pues trayendo y llevando las cabillas para poder ingresar a las ambulancias y canalizar a los hospitales para su atención médica ahí vemos como siguen y siguen trabajando los servicios de emergencia se acercó toda esta zona entre chicharrones tortas tacos es imposible en ese paradero que la gente de los servicios de emergencia llegara rápidamente esto lo tiene que checar el metro y también el gobierno de la ciudad de méxico para que en una situación de emergencia se pueda acceder de manera inmediata y sin mayor problema y no driblando chicharrones tostadas garnachas sopes aquí llegó la jefa de gobierno aquí vemos a la jefa de gobierno vamos a escuchar buenas tardes en primer lugar quiero manifestar nuestra solidaridad y total apoyo a las personas que se encuentran en este momento en los hospitales y por supuesto todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Yaretzi vengo de estar con sus padres y se les está dando todo el apoyo necesario este sábado a las nueve dieciséis horas se registró un accidente en la línea tres del metro un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque entre las estaciones La Raza y Potrero como se dio a conocer cuatro personas quedaron prensadas fueron rescatadas tiempo después las cuatro se encuentran hospitalizadas hasta ahora la persona que se encuentra más grave es el conductor del tren son 57 personas heridas algunas de ellas con heridas leves pero de todas maneras llegaron a los hospitales lamentablemente un fallecimiento me dirijo a los siete hospitales para poder hablar con los familiares y vamos a estar informando el saldo de esta colisión entre dos trenes es de 59 personas lesionadas Yaretsi es la chica que perdió la vida lamento mucho esta situación la jefa de gobierno pues ya está en contacto con su familia para pues tratar de ayudarlos y bueno hasta cuándo será protagonista el metro de este tipo de accidentes se debe continuar con una tarifa tan baja a costa de todos estos accidentes y falta de mantenimiento la negligencia o la vejez serán pues obviamente los factores importantes del por qué sucede esto estas son preguntas que tendrá que responder pues el director del metro Guillermo Calderón la jefa de gobierno y lamento mucho el fallecimiento de esta jovencita muy bien los servicios de emergencia que trabajaron soy Jorge el diablo becerril que en paz descansa esta chica en paz